Tienes que campear como un desgraciado y además en el match concreto de Fox, si lo levantas del suelo tienes que quitarle el stock. Si lo levantas del suelo, con la desventaja tan mala que tiene DK y la ventaja tan buena que tiene Fox, le tienes que quitar el stock. Empiezan por cierto. Pero aquí Didi lo que puede hacer es abusar de su neutral y una vez que DK lande nunca, siempre, siempre. El objetivo es que DK no pise el suelo. Que por cierto, 46 de 1A tiene de 1B, literalmente. Vale, pues a ver, veamos si landea o no. Queda a ver si Polen es cierto. Claro, está hiper rápido. Por cierto, los puertos están intercambiados, ¿vale? Para la próxima partida lo cambiaremos, pero de momento para esta partida... Sí, esto no fue unos semis, esto es luce cuartes. ¿Le ha quitado dos cohetes con un detinito? ¿Con un detinito? ¿Con la mano? Joder, mira. Yo creía que no llegaba, ha intentado recuperarse alto entonces. Por cierto, que bien está, bien está multiplicando a la niña jugando, ¿eh? Sí, sí. Michael, la verdad es que es muy, muy bueno, tío. O sea, lleva solo un año en la Sting, que oye, quieras que no, llegas nuevo hace un año y estás viviéndote con las mejores pensadillas. Esta gente llevan compitiendo mucho más tiempo, llevan por lo menos tres años compitiendo todos. Es algo que quieras que no es... A mí me impresiona, por lo menos. Otro detalle muy duro de Donkey Kong es que su salida del ledge es la peor del juego, con diferencia. Sí, y el ledge trap de Diddy es el mejor del juego, con diferencia también. O sea, es una situación que se polariza muchísimo y que si el Diddy sabe explotarla, es la partida entera. Y yo lo he hecho también, ¿eh? Esa banana castiga... Ese hit drop a file, buenísimo. Habría que ponerlo a 180 para matarlo, pero oye, se lo ha llevado al final. Problema, ahora mismo está a porcentaje de Ding Dong. Antes lo digo, antes pasa. Y es eso, que parecía que estaba a punto de remontada, que no estaba tan perdido. Pero era mentira, era una broma. Estaba a 75 pero estaba a porcentaje de kill. ¿Quién diría que Donkey Kong sería muy bueno en un Smash, eh? Porque toda la saga ha sido un porcentaje malo. La verdad es que sí. O sea, aparte de K-12 que lo tenemos aquí en España jugando muy fuerte con DK y en Mili. Es un personaje que tiene muy, muy poca representación porque es un personaje que no ha sido bueno. No, ni en 64 ni en Melee ni en Bravo. O sea, siempre es una gestión de nefasto. Pero bueno, en el Smash 4 ha tenido su notoriedad de fortaleza. En el 64 es top tier en los combos Contest. ¿Por qué? En los combos Contest. Ah. Un buen combo de Donkey Kong siempre se gana al jurado. Como detalle, ¿no? A mí que me gusta ver los combos Contest de 64 de la Super Smash Kong de todos los años. Un detalle, ¿no? Lo único es lo que ha sido bueno DK aparte de en el Smash 4. ¿Va a jugar Shik, Dani? Dani saca Shik, ha dicho mono no a final. Yo necesito mi ninja. Igual ha visto que no estaba tan fuerte en el combo game y me imagino que ese stock que ha perdido por los barriles no le ha gustado y ha dicho mira, juego con Shik, que también la va a aplastar en neutral, también la va a aplastar en esas situaciones del borde. No. Madre mía, van dos esmases. Han pasado 12 segundos. Le ha metido dos esmases y le ha puesto a 69. Eróticos resultados. O sea, sí, sí. Esmases con eróticos resultados. ¿El ninja no será suficiente? Uy, quiere cumplir ahí en la miseria. En el pozo ninja. En la vida oculta de la hoja. Yo creo que sí, está muerto. Llaman a la puerta, chaval. Estrellita por allí. Estrellita por allí. Estrellita por allí. Estrellita por allí. Oficialmente este Donkey Kong es mi favorito. Del mundo de el cero. Es el mejor DK de Andalucía con diferencia. Oh no, 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 no. Wall of Fame de Shik. El ninja hace sus cramas pero el que no son aguantes a todo. Buen mono, buen mono. Buen nai del mono. Buen nai del mono. Estoy viendo todo consistente el neutral de Dany. ¿Qué es esto? Está tradeando muchísimo. Pero que alguien llame a los federales. Es un atraco, señores. Es que... Pero vamos a ver. Dany, Shik, mira. Shik es un personaje característico. Oh, muy buena, muy buena. Pero Shik es un personaje característico. O sea, Buzartelik que ya está 100 y lo voy a dejar de jugar. ¿Qué está pasando esto? No lo entiendo. No sé si ha jugado mucho con Shik, no lo sé, pero... Eh... Dany jugaba mucho con Shik, pero creo que últimamente no la juega tanto. Y... Y eso creo que es lo que le ha pasado a Facturo en todo con esta partida. El Bouncing Fish ahí no lo ha matado. Uy, muy bien. El segundo golpe del Bouncing Fish. Del que nadie se acuerda nunca. Ni el que usa Shik, por cierto. Creo que puede tirar hasta cuatro. Si sigue rebotando, puede tirar hasta cuatro golpes. La mona, la mona. Uy, 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 uy. Ese rage es que lo mata con un soplido el mono al mismo. No, yo creo que ahora mismo el Ding Dong ya no entra. Por tanto rage que tiene. Madre mía, lo ha matado con un Fire. Eso es raro. Pero ya ese porcentaje supongo que tiene sentido. Es... Cuando un Shik te mata con Fire, es porque estás jugando el match también. Porque si Shik te tiene que llevar hasta esos porcentajes para matarte... Y ese Uptill... ¡Arriba la mano! La hip-off del hombro del Uptill de DK es tan fuerte como el Dao en Smash. Qué guapo. Tiene el mismo lanzamiento. Oye, me está dejando impresionado Donkey Kong en este juego. Me gusta como personaje. Me gusta mucho. En este juego las Tierly's a nivel mundial lo consideran High Tier. Pero yo creo que a nivel de España, que es un poquito menos óptimo el juego... Se campea un poquito menos. El... El Punish Game no está tan desarrollado como a lo mejor en Estados Unidos. Yo creo que DK aquí es Top Tier. La Virgen. Santísimo. Mira. Porque si un tío se equivoca dos veces y le quitas el Stop... Yo creo que en España es suficiente como para... Como para que sea Top Tier. Pero Polen, Polen. Para un momento. ¿Por qué se ha cogido al Capitán Alphonse? ¿Qué ha pasado? No sé, Dani. Desde cuando... O sea, yo sabía que Dani tenía un Poké Falcon que le gusta sacar en Free Play. Así es que... No sé, por funk, ¿no? Pero... ¿Sabes cómo se le llama esto? Se le llama Desperate. Digamos que sale de este Desperate. Sinceramente, muchas veces la Pixar desesperada... El otro no está a lo mejor preparado para ese matcha. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cristo! Y pueden pasar cosas. Cosas locales. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que... Hay tantas sorpresas en este torneo. Sinceramente, yo creo... Que si Dani se lleva a esta partida veremos un Dinko Falcon. ¡Oh jeez! Yo quiero ver eso. O sea, Dani te apoyo ahora. El Dinko Falcon siempre es algo necesario. El planeta no es necesario. Uy. Esto ya va a ser Dink-Dong, ¿sí? Oye, es un poco... Es un poco de ridiculo el Dink-Dong. O sea, a que cada vez te estás empezando a entender por qué te decía eso, ¿no? Es muy gratis. Es muy gratis. Es muy gratis. O sea, es muy gratis. O sea, es muy gratis. Claro, es... Además, es... De lo que vive Nikkei. O sea, muchas veces es más óptimo. Dejar escapar a algunos Punishes. ¡Oh! ¡The Need of Justice! ¡Madre mía! Ya está. Me callo, me callo. No digo nada. No puede conseguir. Saca Dinko Falcon y gana. Cosas como este son hype absoluto. Desde luego... Yo creo que se ha dado cuenta de que a consistencia en el neutral no le estaba yendo bien. Y ha dicho, pues voy a ganarte los stops en interacciones sueltas. Pero eso sería si fuera un jugador serio. Él ha dicho, Diki es muy grande. Rodilla asegurada. Es lo que él ha dicho y ha pensado y ha hecho. Con lo grande que es, mi rodilla tiene que entrar aquí. Cachi me entiende. Dice uno en el chat. Pero por favor, que alguien lo detenga. Spineco me ha mandado un tuit de Dani al chat de él. Luego tenemos que verlo. ¡Guau! ¡Los loops! ¿Pero este hombre quién es? ¿De qué dimensión ha salido? Si ese downer hubiera entrado después del foot tool, no puede teckear desde el foot tool. O sea, si... No puede. O sea, no puedes teckear al foot tool. Y si te pegan mientras estás en la caída del foot tool, tampoco puedes teckearlo. Es Spine. De manera que puedes hacer loops de downer foot tool, downer foot tool, downer foot tool y terminar con la rodilla. De 0-2. O sea, fatality lo hace cuando está feeling himself un poquito, ¿no? Cuando está un poco serio contra el otro. Porque el otro te puede hacer mucho DI. ¡Guau! Pero ¿qué está pasando? ¡Nani 0-18! ¡Falcon main desde la beta! Me está gustando muchísimo el Falcon de este hombre, ¿eh? Ahí está, ya está el porcentaje de Ding Dong. No más mono, no más ninja. Tenemos el capitán. ¡Ya está! ¡Uh! Lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal. Ha fallado el buffer del falcon. Si no entra uno, entran dos, va a entrar en cuatro. También la desventaja de Falcon bastante regulera. La cabeza de DK enorme. Enorme... Enorme e intensible, además. Intensible, no. Intensible. ¡Oh! ¡Como haya combat por parte de Stops! Un falcon. No es que lo haces ahí. Ahí está. Una. Lo pone fuera de Stage. Pero ¿qué interpel es este? Uy. ¿Ding Dong? Bueno. 70%. No está Ding Dong, pero está cerca. Ahí está, la rodilla. ¿Para qué rodilla? Después sigue Luke Wires. Esa primera, pero yo creo que con baba a rodilla... Está muerto. Está muerto. Está muerto. Era Taman City, tío. El anticlimax, señores. Era Taman City. Bueno, pero ese falcon lo ha dado... Imagino que le habrá baneado Smashville. Y por eso lo ha llevado Taman City. No, no, pero... Pero, fuera broma. En realidad, este... Este señor... El anticlimax. El anticlimax. Y por eso lo ha llevado... Un minuto.